Los salesianos estamos comprometidos con la educación y en la cuesta tenemos la mayor oferta educativa de Canarias. Formación profesional con grados medio de microsistemas informáticos. Instalaciones de telecomunicaciones. Formación profesional básica de electricidad. Carrocería y electromecánica de vehículos. Bachillerato humanístico y científico. Infantil, primaria y circundaria. ¡Suscríbete al canal! Queremos ser uno de los motores importantes del cambio en nuestro barrio y lo hacemos desde... Unas instalaciones que se adaptan cada vez más a los alumnos del siglo XXI. Un modelo educativo que pone al alumno en el centro. Trabaja desde la personalización y la autonomía de los mismos. Aquí lo importante son las personas y buscamos el éxito de todas ellas sin exclusión. Propiciamos el trabajo activo Learn by Doing. El aprendizaje cooperativo. El pensamiento crítico. Nuestro propósito es conseguir una escuela inclusiva en la que tenga cabida. Todo tipo de alumnos y en la que se radica el fracaso escolar. Para que cada alumno alcance su éxito disfrutando de la experiencia desde un enfoque integral que permita el total desarrollo de la persona. Proponemos una escuela desde la perspectiva de la justicia social. Para ello no solo ofertamos una educación de calidad en un barrio popular, sino que potenciamos el compromiso social de nuestros alumnos. Para ello no solo de alumnos.